Palmonte Guajiro Cantando un sonro en el camión Cantando un sonro trayendo caña buena hasta morón Siempre he sido un camionero, yo nací cargando caña Siempre he sido un camionero, yo nací cargando caña La traigo antes que se dañe, del campo hasta morón Siempre he cantando un sonro, alegrarme en el pijano Mi sonro es un homenajeo a la vida campesina Es el sol que ilumina la risa del maquetero Dejo del batén, cantando un sonro en el camión Dejo del batén, cantando un sonro trayendo caña buena hasta morón Me decía mi abuelo, era un hombre inteligente Me decía mi abuelo, era un viejo inteligente Me tomé mucho agua al diente, mi hijo Si vas a ser trabajador o si vas a ser rodador Aprende bien a escuchar el arduo del palmar Su paz siempre es mucha calma Eso endulza la garganta Y el son sale más cabrón Guajira, quítate de la mía No tengo freno y ruego con una bala en un camión Cuidado Pinta camión, voy pa' Cama, voy pinta camión Pinta camión, voy pa' Cama, voy pinta camión Voy componiendo un sonro aquí en la carretera Voy componiendo un sonro aquí en la carretera Es un son sabroso, todo la montana vena Pinta camión, voy pa' Cama, voy pinta camión Pinta camión, voy pa' Cama, voy pinta camión Lejos estoy del balé, que deje esta mañana Lejos estoy del balé, que deje esta mañana Trabajo más que un buen, con esta manzana a cambiar Pinta camión, voy pa' Cama, voy pinta camión Pinta camión, voy pa' Cama, voy pinta camión Adelante caballero Con to' los hierros Andá Pinta camión, voy pa' Cama, voy pinta camión Pinta camión, cantando un sonro Pinta camión, a mi linda monstruosa Pinta camión, aguanta la vela Pinta camión, la vuelta va a llegar Pinta camión, el son arrozó Pinta camión, el son retosó Pinta camión, el son monte adentro Pinta camión, que nace del corazón Pinta camión, oh no, 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 no Pinta camión, voy a la barra Pinta camión, a mi linda monstruosa Pinta camión, para Santa Clara Pinta camión Pinta camión, la vuelta va a llegar Que mi abuela está a morir